Perfecto. Gracias Aymara, ya estamos grabando otra vez. Buenas noches y preparados para ir al libro de Apocalipsis otra vez y seguir con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver a partir de la mitad del capítulo 8, pero sí vamos a empezar a partir del versículo 6, versículo 7 del capítulo 8 de Apocalipsis, porque hace dos clases atrás, cuando estábamos hablando de la apertura de los sellos, nosotros saltamos el capítulo 7, si ustedes se recuerdan, y fuimos al capítulo 8 para ver el séptimo sello y dar una explicación al respecto. Así que esa parte se cubrió, y una vez que tengamos subidos, que no he subido los dos últimos videos, pero una vez que los tengamos en YouTube, ustedes pueden ir allí y volver a ver las clases y ponerse al día si se han ido olvidando algunas cosas. Aunque espero que tengan a mano sus libretas para tomar sus notas, etcétera, etcétera. Vamos a orar un momentito, vamos a comenzar orando, y lo voy a hacer yo, y después entonces leer el pasaje. Si hoy Dios nos da la oportunidad de correr bastante rápido, vamos entonces a ver parte del capítulo 9, si no lo logramos ver todo, y así cubrimos una buena sección. Oramos entonces, Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias por darnos la oportunidad de congregarnos a través de esta plataforma, gracias por el tiempo que vamos a invertir mirando tu palabra, Señor. Mira, esta es tu palabra, esta es la palabra del Espíritu, y nosotros te pedimos que el Espíritu Santo que vive en nosotros, que hemos creído en tu Hijo Jesús, ahora pueda traer a nuestras vidas la sabiduría, el entendimiento, Señor. La aplicación correcta de las Escrituras, el discernimiento, Señor, de cada uno de los símbolos y las enseñanzas de este pasaje. Y nosotros podamos ser entrenados en la verdad y preparados, mi Dios, como iglesia, para conocer inclusive los tiempos que en el futuro vienen por delante. Ya sea para nuestra generación o para generaciones que quizás nuestros hijos representan, o tal vez los hijos de nuestros hijos. Pero sin importar cuándo sucederá, sabemos que va a haber una iglesia, Señor, que tendrá que enfrentar tiempos proféticos, y nosotros queremos ser una iglesia percibida, una iglesia preparada, una iglesia que entiende las Escrituras, una iglesia que se relaciona bien con el libro de revelaciones, y una iglesia que en lugar de temerle a lo desconocido, por el contrario, lo descubre con la ayuda, la dirección, la guía del Espíritu Santo. Así que te pido mucha sabiduría a mi persona para explicar esta sección del libro y para conectarla con la sección anterior e inclusive para que quede así también una conexión abierta con el resto del estudio del libro en las próximas semanas y meses que estaremos estudiando. Gracias por mis hermanos que se conectan, gracias por la sed que tienen y el hambre por tu palabra, síguela alimentando, provocándola, produciéndola. Y sobre todo, Señor, que más que hambre de conocimiento intelectual, Señor, también haya un hambre y sed de tu palabra viva que edifica, que transforma, que trasciende y que produce en nosotros la vida de tu Hijo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, entonces vamos a leer. Si tienes ahí tu Biblia abierta, Apocalipsis capítulo 8, voy a estar leyendo desde el versículo 6 hasta el final del capítulo 8, que es el versículo 13. Y dice así el pasaje, la porción que vamos a leer hoy. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Me detengo aquí un momentito porque aunque sigue el relato del capítulo 9 con relación a las trompetas que faltan son siete recuerden que estamos viendo diferentes ciclos de juicio con siete juicios cada uno. Ya vimos los sellos que son la apertura con el primer sello de la tribulación y ahora estamos viendo las trompetas comenzamos a verlas hoy que van a ser un grupo de siete trompetas también. Y luego veremos cómo esto da lugar a la introducción de las siete copas de la ira que mencionan una serie de juicios muy similares inclusive a estos que se mencionan aquí. Pero que tienen también sus propias diferencias y por eso aunque yo lo he dicho en clases anteriores yo puedo ver una convergencia sino simultánea ocurriendo en este periodo de tiempo que reúnen los seis sellos. Cada uno de estos periodos de juicio son particulares y son específicos. Eso sí tenemos que entenderlo. Y bueno hoy comenzamos con esto las famosas siete trompetas y lo que comienza a describir aquí el pasaje y Juan ve en la revelación en las primeras cuatro trompetas son cuestiones de juicio y cataclismo sobre las naciones y sobre el mundo en general de una forma bien fuerte. Y es curioso porque ayer fue un día significativo en una forma porque hubo un eclipse total sobre parte de algunos estados de la nación mexicana y sobre algunos lugares de los Estados Unidos que sí tuvieron producto de este eclipse menos luz. Y se creó toda una especulación que lamentablemente en gran manera esa especulación viene de un sector de la iglesia que tiende a ser sensacionalista y que tiende a jugar con la profecía siendo que el mismo Apocalipsis hace mención de fenómenos naturales. Y es lo que estamos viendo precisamente esta noche, cómo entran ahora los fenómenos naturales a jugar un papel importante en el juicio de Dios sobre las naciones y precisamente como la Biblia tiene ese lenguaje, este sector de la iglesia tiende a jugar con esto, con este lenguaje, con esta verdad y a caer en el sensacionalismo. Y por ejemplo hubo especulación de que ayer era el fin del mundo, de que Jesús venía el 8 de abril, de que por otra parte algunos comenzaron a lanzar profecías sobre la nación de los Estados Unidos, que es el fin de Norteamérica y varias cosas que yo pongo en tela de juicio. Y digo esto porque es bueno poner las cosas en contexto, de por qué podemos entender y afirmar que en el libro de Apocalipsis vemos un sinnúmero de fenómenos naturales que van a ser usados por Dios desde el inicio de la tribulación y a lo largo de la tribulación. Van a ser usados por Dios para traer su juicio y sus actos soberanos sobre la tierra, pero a la misma vez tengo que decir que lo que especulan con respecto a los fenómenos naturales que están ocurriendo ahora están sacados de contexto. Y cuando digo que están sacados de contexto, están sacados de tiempo. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos que la tribulación no comienza con un cataclismo, no comienza con un eclipse, no comienza con ningún fenómeno natural, comienza con la entrada en el mundo del jinete del caballo blanco que lleva un arco en su mano, que se le dio una corona y que si ustedes recuerdan la interpretación de esa clase representa al anticristo. Entonces la tribulación, la gran tribulación, es el inicio o le da inicio el propio anticristo entrando en la escena del mundo de alguna manera, ejerciendo su control y provocando todo lo que vemos a continuación que son guerras, economías rotas, hambre, etcétera, etcétera. Pero no va a ser con fenómenos naturales, esto lo va reservando el Señor más adelante para él mismo traer su juicio en ese periodo de la humanidad. Que Dios sí a lo largo del tiempo ha usado señales en el cielo, sus astros, su creación para decirle a los hombres algo definitivamente, pero no creo que haya sido necesariamente el caso. Así que en lugar de volvernos una iglesia sensacionalista, tenemos que volvernos una iglesia sensata, que sería totalmente diferente. Una iglesia sobria y una iglesia sensata y sobria es una iglesia que viene a las escrituras y entiende las profecías en el contexto y en el tiempo en que son dados. Entonces todo lo que nosotros estamos leyendo ahora va a ocurrir en una secuencia de tiempo. El capítulo que estamos leyendo es precisamente la continuidad de todo lo que ha estado ocurriendo anteriormente. Y han estado ocurriendo demasiadas cosas, como ya vimos en la apertura de los sellos. Y entonces esto comienza a suceder después. Entonces el mundo, por ejemplo, ahora hay burla, ahora los ateos, los agnósticos, los que se burlan de la fe, usan todas estas predicciones que se hicieron alrededor del eclipse de ayer para burlarse de la fe de los cristianos. Pero cuando llegue el tiempo de la tribulación, nosotros vimos en clases anteriores que los incrédulos ya no negarán la venida de Cristo. Ya será un hecho. Ellos verán tanto cumplimiento de lo profetizado en las escrituras que aún el incrédulo no será incrédulo por negar a Dios, sino por no querer recibirlo como salvador. Porque recuerden en pasajes anteriores cómo van a decir escóndenos, y esto lo dirán los incrédulos, escóndenos de la ira del Cordero. Así que dejarán de ser ateos en el sentido de que ya no podrán negar la existencia de Dios, pero van a ser ateos en el sentido de que no van a creer en Dios, no van a aceptar su soberanía, su liderazgo, su señoría, como en el caso de nosotros los creyentes. Probamos el texto. Quería hacer esa introducción, poner en contexto lo que estamos leyendo aquí ahora, de todos estos fenómenos naturales descritos en el capítulo 8, a partir del versículo 7. Pero decir, esto va a ocurrir después de el inicio de la gran tribulación, después de la entrada del anticristo en el mundo, después de que las economías globales colapsen, después de que hay un hambre global producto de economías colapsadas, después de guerras que van a ocurrir. Después de todas esas cosas, entrará entonces el periodo de las trompetas y ahí entonces comenzarán a ocurrir todos estos fenómenos naturales. Pero bueno, dice el versículo 7 que nosotros leímos al comienzo, que el primer ángel tocó la trompeta y el resultado del toque en el cielo de la trompeta que el ángel toca por orden de Dios produce en la tierra una lluvia de granizo y de fuego mezclado con sangre. Entonces, ahí cuando dice mezclado con sangre, los intérpretes, los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, algunos dicen, lo que está diciendo esto es que cuando se mezcla el granizo y el fuego va a producir un color, va a tener una coloración tipo sangre, dicen algunos. Pero hay algunos intérpretes que dicen que cuando aquí habla de granizo y fuego cayendo sobre la tierra mezclado con sangre, es literal. Y yo me incluyo en los que piensan de esta manera. La sangre que se menciona aquí es el efecto del granizo y del fuego cayendo sobre la tierra. Son las personas heridas o muriendo por la caída de granizos y de fuego simultáneamente que caerá sobre la tierra. Una lluvia de granizo y una lluvia de fuego, eso debe ser algo trágico, debe ser algo que aterrorice a la humanidad. No quiero ni imaginarme lo que signifique mirar para el cielo y de momento ver una lluvia de granizo y de fuego simultáneamente, que por cierto no ocurre simultáneamente porque son fenómenos completamente diferentes que no ocurren ni tan siquiera es frecuente verlos. Y aquí están ocurriendo simultáneamente y están produciendo un efecto devastador sobre la tierra. Y dice que el producto de la caída de estos granizos y de este fuego hará que la tercera parte de los árboles se queme y que se queme toda la hierba verde. Entonces, esto va a ser devastador. Ustedes se imaginan la tercera parte. Aquí volvemos también a la interpretación. Hay algunos intérpretes que dicen esto no es en todo el planeta. Esto es simplemente en el área del Mediterráneo, en el Medio Oriente, alrededor de Israel. Es esa zona del mundo, es la tierra de Israel, son sus vecinos. Pero yo no creo esto. Yo creo que como mismo ahora se cae en el error de decir que Dios le está haciendo la cruz a los Estados Unidos por su pecado, con este, vuelvo a mencionar, eclipse, que supuestamente este eclipse cerró una cruz con el que hace unos años pasó en el 2017. Y eso es absurdo. Pensar que Dios le está haciendo una cruz a una nación cuando debería hacérselas a todos, porque todas las naciones han pecado. Cuando debería estar Dios ahora diciendo, no solamente estoy rechazando a la nación americana, sino también a Francia, a toda Europa, a Inglaterra, a los países árabes, a todos los países del mundo, porque todos los países están viviendo de espaldas a Dios y los gobernantes le han dado particularmente la espalda a Dios y se han vuelto contra el Señor en su gran mayoría. Entonces sería esto. Además, la última vez que yo leí en la Biblia acerca de la cruz, me encontré, y ustedes también, con que Dios tomó un símbolo de castigo romano y lo convirtió en una señal de redención. La cruz. Entonces, aunque el mundo usa el término leíse la cruz para decir algo malo, para decirte rechazo, nosotros los cristianos vemos la cruz no como una señal de castigo, sino como una señal de redención. Entonces, igual que ahora mismo, algunos están simplemente mirando a los Estados Unidos como, por cierto, como si fuera el centro de la profecía, cuando no lo es. De hecho, se rompen la cabeza a los eruditos más estudiosos de la profecía del libro de Apocalipsis, tratando de encontrar alguna pista de dónde aparece Estados Unidos en el libro de Revelaciones y no lo encuentran. ¿Por qué razón? No sé. Sencillamente, o porque no será una nación fuerte en el momento que esto esté sucediendo, o sencillamente porque no le interesa a Dios mencionarlo y está refiriéndose a situaciones y a lugares que son más centrales para el cumplimiento de la profecía. Pero lo cierto, mis hermanos, es que llevando ese criterio equivocado en el que algunos solamente se centran en una región del mundo, como los profetas modernos lo hacen con los Estados Unidos, hay algunos eruditos y estudiosos de la Biblia que cometen el error de pensar que solamente aquí, versículo 7, se refiere a árboles quemados y tercera parte de la hierba y de los árboles dañados en esa región del mundo donde se encuentra Israel y tal vez el área vecina del Mediterráneo. Pero yo creo que el libro de Apocalipsis, así como en su momento el juicio en los días de Noé, el diluvio, fue universal, fue global. Así también los juicios de la tribulación van a ser globales. No va a haber una nación que se escape de todo el efecto de lo que va a estar sucediendo, aunque sí vamos a encontrarnos en algunos momentos en el libro en que se habla específicamente de situaciones ocurriendo en lugares específicos, como por ejemplo se va a mencionar en algún momento de la lectura, si no hoy, en otro capítulo, que un terremoto en Jerusalén, en Israel, va a producir la muerte de 7.000 personas. Eso sí es específico. Pero aquí estamos hablando de una tragedia global. Perderemos en ese momento de la historia de la humanidad, en el futuro que se acerca, la tercera parte de los árboles del mundo, no sé si alguno de ustedes tiene la cifra de cuántos árboles hay ahora mismo en el planeta. Bueno, la tercera parte de esos miles y miles, si no millones, de árboles que son los pulmones del planeta y que permiten que nosotros respiremos bien, se van a dañar. Y la tercera parte de la hierba verde también. Lo cual, eso habla de crisis global, de destrucción y de un planeta que se va a ver transformado en un lugar inhóspito y difícil de vivir. Versículo número 8 dice, y el segundo ángel tocó la trompeta. Entonces, ya pasó algo terrible. Yo me imagino la gente en la Tierra diciendo que nadie más toque la otra trompeta, que a ningún ángel se le ocurre tocar la trompeta. Y aquí viene el segundo ángel, por orden de Dios, toca su trompeta. Y esto es lo que sucede. Dice, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí, una vez más, como pasa con la primera trompeta, hay sangre. Y si nosotros nos damos cuenta, la sangre mencionada en la primera trompeta tiene que ser de animales y de seres humanos. Aquí se está refiriendo a la vida animal en los océanos. Y la tercera parte de los peces y de los monstruos marinos, de la vida marítima, va a desaparecer por muerte, por causa de lo que va a producir el toque de la segunda trompeta. Y dice que lo que vio al tocar la segunda trompeta, lo que vio caer fue una montaña ardiendo. Tenemos que entender que Juan no está hablando en un lenguaje científico. Juan no está hablando en el lenguaje de nuestros días. Lo más probable es que se refiera a un meteorito, y a un meteorito gigante. Que ya ha sucedido, hay evidencias de que en el planeta, en lugares, por hoyos que existen en algunas regiones del mundo, se cree que en determinados lugares cayeron meteoritos y terminaron dañando el ecosistema en esa región. Bueno, en este caso, caerá sobre el mar. Otro punto aquí a señalar es que algunos infieren o interpretan que como aquí la palabra mar está en singular, se refiere al mar mediterráneo, que es el mar que conocía Juan. Pero yo creo que aquí la palabra mar engloba todos los mares y océanos del planeta. Me está diciendo que el efecto del meteorito cayendo sobre un lugar específico del planeta, a lo mejor sí, sobre ese océano, va a producir un efecto colateral en todos los mares del mundo, y va a haber un daño en la vida marítima en todo el planeta. Imagínense lo que eso representa para la alimentación de los seres humanos. Todos, de alguna u otra manera, necesitamos en nuestra dieta la alimentación del mar. Imagínense que de momento no tengamos más eso. ¿Cuántas naciones tienen como dieta principal los mariscos y los peces? Y de momento va a haber una carencia de esto en el mundo entero. Los precios se van a triplicar, o cuadruplicar, o quintuplicar. Los productos van a escasear. ¿Por qué? Porque ya en la Tierra hubo muerte de animales. Y ahora en el mar murieron quizás miles y millones de seres del mar, y peces, y vida marítima. O sea, la tercera parte también es destruida. Es una hecatombre. Pero por si fuera poco, vamos al versículo 10. Al versículo 9, inclusive, no solamente habla de la muerte de los peces y toda la vida marítima, sino que dice que la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, que también toda la navegación y todo el medio de transporte que normalmente las cargas comerciales se llevan por mar, bueno, la tercera parte de las embarcaciones de los países del mundo, la tercera parte de todas las embarcaciones a nivel global, va a ser destruida cuando sea sonada esta trompeta. Y dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y esto vuelve a referirse a un astro, a referirse a un cuerpo celeste, que Dios permite que al sonido de la trompeta caiga sobre la tierra. El primero cayó sobre el mar, ahora este cae sobre la tierra y cuando cae, cae ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El agua potable, el agua que bebemos. Por eso muchos dicen que las guerras futuras va a ser por aguas. Y ahora mismo hay regiones del planeta que sus grandes problemas es precisamente no por alimentación y por otros temas, sino que precisamente es por agua, no es por petróleo, no es por combustible, es por agua. Imagínense cuando los ríos, o gran parte de los ríos, de donde proviene el agua que nosotros bebemos, de los manantiales, se afecta y producto de este efecto de la trompeta que suena y hace caer sobre el agua este posiblemente meteorito o cuerpo celeste, cualquiera que sea. Dice el versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, que quiere decir amargo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. En alguna ocasión leí, y no sé si pueda encontrar y pasárselas a ustedes, tal vez ponerla en el chat la información y corroborar si es una información cierta, pero en alguna ocasión leí que la NASA había nombrado a un meteorito que a cierta distancia de la Tierra se encuentra y que se viene moviendo con cierta velocidad acercándose al planeta que le habían puesto por nombre Ajenjo. Sería una coincidencia o sencillamente Dios que lo sabe todo está diciendo por adelantado el nombre de ese cuerpo celeste y precisamente pudiera estar describiendo a ese que los científicos de la NASA llaman de esa manera. O sencillamente los científicos usaron el nombre bíblico para referirse a ese cuerpo celeste y estemos hablando de otro. Pero curioso que ya exista un meteorito, que exista un asteroide en realidad en el universo que tenga este nombre. Y la Biblia lo menciona y de alguna manera la ciencia está corroborando que sí hay cuerpos celestes acercándose al planeta y que pudiera haber una colisión. De hecho, con frecuencia está sucediendo la cercanía de los cuerpos celestes y que no rozan con el planeta y no entran inclusive en la órbita celeste de nosotros. No producen nada, pero cuando Dios lo permita, y aquí volvemos a lo que hemos dicho en clases anteriores, cada una de estas cosas que estamos viendo y que estamos describiendo según la lectura del pasaje son el resultado de qué? Son el resultado de un toque de trompeta que la produjo quién? El sonido de la trompeta, un ángel. Pero la pregunta es, ¿ese ángel está tomando la decisión de tocar su trompeta por su propia cuenta? No. Ese ángel y cada uno de los tres que hasta ahora hemos visto están en total obediencia al Dios del universo. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, que aunque ahora la ciencia a veces advierte de que hay cercanía de cuerpos celestes al planeta, no ocurre, sencillamente no ocurre, porque, y ustedes pueden después leer esta porción de la Biblia, a mí me encanta, y ahora menciono con mucha frecuencia, Hebreos 1.3, hablando de Jesucristo, el Señor dice en ese versículo, versículo 3 del capítulo 1 de Hebreos, que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquí nada está ocurriendo, o todo ocurre, lo uno o lo otro, porque el Señor lo permite y porque el Señor abiertamente lo ordena. Entonces, si ahora mismo un meteorito pasa y no toca el planeta, no fue casualidad, no fue que se movió, no fue que hubo malos cálculos por parte de los científicos, es porque con su boca el Señor determinó que así fuera. Pero cuando Él determine lo contrario, dará orden a sus ángeles, ellos tocarán las trompetas, y el efecto de las trompetas, el resultado, lo que las trompetas anuncian, porque las trompetas en el Antiguo Testamento, y es el lugar que ocupan aquí en Apocalipsis, son anuncios, están anunciando algo. Cuando se tocaba la trompeta, se anunciaba, el enemigo viene, preparémonos para la guerra, o a veces era la entrada de un rey, o diferentes mensajes que se querían dar. El sonido venía siempre precediendo a lo que iba a ocurrir. Y aquí el sonido de la trompeta no es necesariamente el que provoca lo que ocurre, es el anunciador de lo que está ocurriendo. Porque lo que ocurre es el efecto de lo que Jesús va a decir con su propia boca. El que ha venido sosteniendo la rueda de la creación y el planeta desde su trono, desde el principio, va a hablar y él va entonces a ejecutar lo que las trompetas anuncian con su sonido. Así que este cuerpo celeste, de nombre Ajenjo, cae y la tercera parte de las aguas se ponen amargas y muchos hombres murieron a causa de esas aguas. Y dice literalmente porque se hicieron amargas. Va a haber enfermedades producidas por tomar agua que está contaminada, agua que no es ya potable, agua que no se puede tomar y lamentablemente no dice el número, no dice cuántos, dice muchos. Y cuando dice hombres, se infiere que no está hablando solamente del género masculino, sino de la raza humana, personas, seres humanos, hombres y mujeres van a estar muriendo a causa de las aguas. Así que no se sientan bien las mujeres porque van a ser los hombres, porque ahí están incluidos todos los seres humanos que en ese momento Dios permita que van a morir por causa de estas aguas que están dañadas. En el versículo 12 leímos que el cuarto ángel tocó la trompeta y la tercera parte del sol fue herida y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que aquí esto desafía mucho a los científicos. Los científicos dicen que esto nunca ha sucedido. También desafían el al que la Biblia diga que en algún momento va a haber un periodo de oscuridad en una región del planeta. Ellos dicen que eso nunca ha ocurrido pero lo cierto es que la ciencia porque algo no haya ocurrido no lo puede negar y eso es un planteamiento no bíblico es un planteamiento científico. La ciencia no puede negar lo que todavía no es. Entonces cuando se enfrentan a esto lo único que pueden decir es literatura fantástica o de suceder estamos en presencia de algo que nosotros no podemos descubrir describir mejor dicho. Así que lo que yo acabo de leer aquí cuando toca el ángel la trompeta lo que va a producir en el sol la ciencia no puede describir que lo va a producir. Pero nosotros sí podemos decir que lo va a producir. Va a ser la orden que Dios le dará a su creación después de que el ángel toque la trompeta de que el sol se oscurezca. ¿Qué lo hará? No sé. ¿Cómo sucederá? No sé. De hecho los científicos los que estudian los astrónomos y todos los que tienen conocimiento profundo de todo los cuerpos celestes y de la atmósfera y del cielo no pueden decir cómo sucederá. pero nosotros lo único que podemos decir es sabemos que va a ser la voz de Dios. Recuerden que cuando Dios comienza el orden creativo dice que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. ¿Se acuerdan de eso? Entonces antes de que Dios llamara al sol lo que había era oscuridad. Entonces Dios creó la luz. Dios creó la luz a partir de la luz porque dice que cuando Él inicia la creación lo hace desde su propia luz comienza el orden creativo se encuentran las tinieblas dice las tinieblas cubrían la faz de la tierra pero Dios llama a existencia las lumbreras primero la lumbrera mayor el sol y luego la lumbrera menor la luna y comienza entonces a iluminar el planeta pero al principio lo que había era tinieblas así que no nos debería escandalizar que la tercera parte del planeta se quede oscura si en algún momento todo el planeta estuvo oscuro. ¿Por qué? Porque Dios no había puesto en su lugar el sol y la luna y esto es lo que va a ocurrir ahora en otro momento vamos a leer en Apocalipsis más adelante que cuando se oscurezca el territorio donde se encuentre la sede del anticristo donde Él tenga su sede física se va a oscurecer creo si mal no me recuerdo como por cinco meses tal vez me estoy equivocando con la cifra pero será un periodo prolongado de tiempo y dice que producirá tanto dolor la oscuridad que se morderán entonces imagínense ustedes nosotros nunca hemos vivido algunos nosotros que tenemos origen cubano en algunos otros países de Latinoamérica también se viven apagones pero tan solo 10, 12 horas de estar sin luz eléctrica y una noche de oscuridad que el sol no ha salido en esa en esa oscuridad bien fuerte uno se siente mal imagina que esto se prolongue por días y aquí está diciendo que la tercera parte del planeta va a quedar oscuridad es un desastre va a producir lo que nosotros quizás todavía no nos hemos imaginado y miré dice el versículo 13 y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz hay 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están para sonar los tres ángeles así que todavía estamos casi que la mitad nosotros viendo lo que va a ocurrir cuando esas trompetas suenen y se aparece un ángel en la escena y empieza a hacer unas exclamaciones de advertencia y casi que de dolor comienza a lamentar y a decir no se imaginan todavía todo lo que falta si lo que ha sucedido hasta ahora es horrible no se imaginan todo lo que falta hermano un paréntesis antes de seguir adelante y entrar en el capítulo 9 yo creo que gracias a Dios tenemos tiempo para ver gran parte de este capítulo a qué reflexión nos lleva todo lo que nosotros estamos leyendo ahora ahora en pleno año 2024 en pleno siglo XXI hoy hoy que es 9 de abril a qué a qué a qué sentido de responsabilidad debemos llegar nosotros los cristianos y qué reflexión madura y sincera debemos hacer con respecto a lo que acabamos de leer antes de que esto ocurra esto tiene que darnos un sentido de responsabilidad grande número uno de tomar en serio la oración y de orar de orar con compromiso de orar con con convicción de orar con responsabilidad de orar como un hábito repetido diariamente y cada vez que el Espíritu Santo nos ponga a carga orar por nuestros seres queridos que todavía no conocen al Señor orar por nuestros amigos que todavía no han confesado a Jesús como Salvador orar por por vecinos orar por los países de donde provenimos nosotros orar por la humanidad en general y pedirle al Señor que tenga misericordia y que más personas se salven el primer el primer paso en desarrollar una conciencia evangelística y redentora de la humanidad y volvernos colaboradores del Espíritu Santo en ganar las almas es la intercesión y comenzar a orar Señor entréganos las almas entréganos las almas como aquel predicador olvido su nombre ahora pero predicador de siglos anteriores que no dormían toda la noche y su esposa le dice ven a ven a dormir y él dice mientras haya creo que era en Holanda dice mientras hay un holandés que no confiese a Cristo no puedo dormir tranquilo así que su sueño había sido alterado por la necesidad de rogarle al Señor que salvara las almas yo creo que eso es lo primero que tiene que provocar esto a nosotros estamos viendo tanta tanta tragedia en el mundo sucediendo ante la descripción de estas cuatro trompetas que debemos ser serios en morar por las almas número dos debemos ser serios en predicar el Evangelio y cada vez que tengamos la oportunidad y nos carga el Espíritu Santo y nos ponga una persona adelante comenzar a hablarle del amor del Señor y dejar que Cristo sea visto a través del testimonio verbal nuestro de la predicación del Evangelio de compartir a Jesucristo para que para que escuche el Evangelio porque dice la Biblia como oirán si no hay quien les predique y dice también la palabra del Señor quiso el Señor le agradó al Señor salvar al mundo dijo Pablo por la locura de la predicación Dios no tiene otro método el método favorito del Señor es salvar la gente por medio de la iglesia y del mensaje que nosotros portamos oremos y prediquemos con convicción con seriedad y esto también demanda que la iglesia sea seria en cómo vive el Evangelio en no en no vivir un Evangelio mediocre en no vivir un Evangelio a medias en no vivir un Evangelio que distorsione la verdad que no le permita ver a las personas a Jesús a través de nosotros tenemos que hacernos responsables con que Cristo sea revelado a través de nuestras vidas mis hermanos para que de esa manera la gente se enamore de Jesús y la gente diga no son perfectos son seres humanos como yo son gente que que tiene situaciones humanas como cualquier otro pero veo en ellos a alguien veo en ellos a Jesús y quieran conocer a Jesús como nosotros lo tenemos yo creo que esas tres cosas debe debe provocarnos este pasaje número uno la oración número dos la predicación a tiempo y fuera de tiempo y número tres el que también Cristo se ha visto a través de nuestra forma de vida de nuestro testimonio de cómo hablamos de cómo nos comportamos de nuestros hábitos de cómo nos manejamos en familia de cómo vivimos en la sociedad y de que de esta manera sea el Señor revelado a través de nuestras vidas capítulo nueve entramos al capítulo nueve del libro de Apocalipsis y dice el versículo uno que el quinto ángel tocó la trompeta y Juan vio dice Juan vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo ok en una de las trompetas anteriores él vio una estrella que también cayó recuerda versículo diez del capítulo ocho dice tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella lo pueden ver ahí en sus bibles sin embargo la estrella mencionada en Apocalipsis ocho diez es una estrella diferente a la que se menciona en Apocalipsis nueve uno a qué me refiero la estrella de Apocalipsis ocho diez es un astro es un cuerpo celeste la estrella de Apocalipsis nueve uno es un demonio ok Dios no solamente le llama estrellas a los cuerpos celestes Dios le llama estrella a los ángeles ángeles en obediencia a Dios o inclusive todavía los ángeles caídos en ocasiones son llamados estrellas por el Señor y dice aquí categóricamente que cuando tocó la trompeta lo que cayó del cielo a la tierra fue una estrella y se van a dar cuenta ustedes del que no es un cuerpo celeste porque aquí tiene facultades personales tiene operación como un ser no como un ser humano como una persona dice se le dio la llave del pozo del abismo a esta estrella a este ángel Dios le da autoridad para que ustedes vean que inclusive los que operan en desobediencia operan bajo la voluntad soberana de Dios entonces él tiene ahora la llave porque Dios se la dio esta estrella tiene la llave y abrió el pozo del abismo y que sucede cuando abre el pozo del abismo el abismo es una referencia posiblemente al lugar todavía no habitado el lugar de juicio que se conoce como el el infierno donde no hay vida no hay almas humanas ahora mismo las almas de los que mueren separados del Señor no están en el infierno aunque decimos se fue al infierno no se fueron al Hades el lugar de la muerte un lugar de tormento de separación muy similar yo creo que por eso también se le puede considerar infierno pero específicamente Apocalipsis comienza a describirnos un lugar llamado el abismo donde será echado el anticristo el falso profeta y todos sus seguidores en algún momento y precisamente ahora se está abriendo ese lugar llamado el abismo y subió de ese abismo un humo de ese pozo y dice y subió humo del pozo como humo de un gran horno imagínense una humarada que es visible que es grande que es llamativa que no puede pasar desapercibida y dice que cuando esto ocurrió se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo se dañó dice y del humo disculpen salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra ok entonces aquí estamos en presencia aquí se comienza a complicar el pasaje porque el lenguaje comienza a interconectar descripción de figuras espirituales con figuras terrenales lo que está hablando aquí ahora es que comienza un conflicto bélico comienza el capítulo 9 prácticamente lo que está diciendo es que comienza una guerra de proporciones muy grandes un conflicto militar pero es el resultado de que Dios le da permiso a una potestad aquí se le llama estrella pero es una potestad demoníaca de abrir el pozo del abismo y permitir que parece ser ciertos demonios que estaban allí encerrados ahora tengan la oportunidad de salir y cuando esto sale salen con una agenda y tienen una agenda específica es provocar en la tierra algo dañino algo malo algo catastrófico algo diabólico aquí se aplica la palabra en todo en todo el sentido en todo su significado y el versículo 4 de Apocalipsis 9 dice y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente entonces interesante ya hay árboles dañados ya hay hierba dañada pero lo que quedó vivo y que no fue tocado por los meteoritos por los asteroides por los cuerpos celestes eso que está bien todavía Dios dice no lo pueden tocar se queda como está entonces aquí vemos una vez más el soberano entrando en acción dando órdenes ¿a quiénes? ¿a demonios? esto es esto es tremendo porque por un lado les permite operar y tienen una licencia Dios no es el orquestador del mal Dios no es el que está planificando el mal Dios simplemente lo está permitiendo porque como dijera en alguna ocasión en alguna ocasión el reformador Lutero el diablo en su orquestación del mal no sabe cuánto está haciendo para que la voluntad de Dios se cumpla en otras palabras el diablo prepara cosas que al final Dios termina ganando ventajas de ellas entonces Dios le da permiso a estos seres caídos demonios que operen pero les da una orden y en realidad le da dos acabamos de leer dos órdenes que le da en el pasaje les dice no pueden tocar los árboles que no fueron dañados no pueden tocar la hierba que está viva porque él quiere preservar la vida humana y sabe que si se daña todo el ecosistema pues va a ser imposible la vida eso tiene que quedar intacto no lo pueden tocar y que curioso que los demonios no van a poder tocar aunque lo quieran la creación porque el creador no dio permiso para que eso suceda y les dice lo que si quieren es que toquen a todo el que no tienen y miren ustedes aquí a todo el que no tiene el sello de Dios en su frente va a haber redimidos ya lo hemos visto anteriormente gente sellada los que dicen la iglesia no va a estar aquí están los creyentes si nosotros y vuelvo a un tema que toqué la semana anterior si se diera el caso de que la teoría de que la iglesia presente fuese llevada al cielo y de igual manera en el apocalipsis vemos la iglesia porque vemos a los sellados y no son solamente judíos son creyentes de todas las naciones entonces esta iglesia de gente sellada dice el señor a esos no los vas a poder tocar vas a tocar a los que no tienen el sello por eso yo les decía ahorita hice un paréntesis para decirles seamos responsables en orar por los que no tienen salvación seamos responsables en predicar el evangelio con nuestros familiares amigos y con cualquier persona seamos responsables en vivir el evangelio para que la gente vea Cristo a través de nosotros y lo quiera para ellos porque mis hermanos va a haber cosas que no van a tocar estas cosas no van a tocar a los sellados y miren el poder de la salvación miren el poder de Cristo el mundo está haciendo un caos pero por alguna razón las cosas que están sucediendo el señor da órdenes que no toquen a sus hijos con los juicios que vienen y esto es un hecho alguien debería escribir amén o decir amén porque es una buena noticia pero yo no puedo ser egoísta en decir que bueno gloria a Dios a mí no me va a tocar a los salvos no lo va a tocar no yo quiero que más gente se salve y que menos sean víctimas de los ataques de los demonios sino que más seamos cubiertos por la sangre de Jesucristo y dice el pasaje en el versículo 5 el capítulo 9 y les fue dado no que los matasen pues ellos no van a matar a las personas no selladas sino que los van a atormentar cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos es decir el dolor yo no sé qué tipo de de efecto natural esto va a producir yo no sé si estos escorpiones que son figuras espirituales demonios van a poseer a escorpiones reales y van a como sucedió con los cerdos recuerden cuando Jesús liberó al endemoniado y los demonios pidieron ir a los cerdos yo no sé si ahora ellos van a poseer criaturas animales insectos como en este caso escorpiones reales y van a empezar a picar a las personas o sencillamente tiene otro simbolismo pero está hablando de algo que tiene una connotación espiritual pero que va a tener un efecto natural y para que lo que los demonios hacen tenga un efecto natural siempre necesita cuerpos naturales por eso es que los demonios poseen personas porque ellos no pueden operar en la tierra si no usan la voluntad de un ser humano que se lo ceda o de un animal entonces la creación aquí va a servir momentáneamente a la agenda de estos demonios y dice que las heridas que van a provocar y las mordeduras las picaduras mejor dicho dice el pasaje van a producir tanto dolor y tanta no puedo escribir con palabras lo que esto va a producir que la gente deseará morirse pero no podrán morirse no hallarán la muerte usa esta expresión literaria aquí esta expresión casi poética usa Juan para decir buscarán la muerte y no serán encontradas aunque querrán morirse quien quiere morirse en su sano juicio a menos una persona que esté en una enfermedad que no puede soportarse y que diga no ya yo lo que quiero es morirme en ese estado estarán las personas y si aún así no encontrarán la muerte porque la muerte huirá de ellos y en su misericordia Dios le pondrá fecha a ese juicio cinco meses porque si se pasa un día más sería insoportable es decir que aún en medio del juicio va a haber actos de misericordia y el que Juan aquí mencione cinco meses es una referencia a que Dios no dejará de ser misericordioso inclusive hacia aquel que no ha creído porque dice la Biblia él hace salir el sol sobre justos e injustos lo cual quiere decir no buenos y malos sino creyentes y no creyentes y sabemos que no somos justos porque tenemos justicia propia que podamos avalar delante de Dios sino por la justicia imputada de Cristo él dice hace salir el sol sobre los justificados vamos a decirlo de esta manera con la justicia de Cristo y sobre los que no lo tienen él hace caer la lluvia sobre unos y otros y Dios siempre ha sido misericordioso va a seguir siéndolo en ese periodo incluyendo con los que no han sido sellados con los que no quieren reconocerlo con los que no quieren salvarse inclusive podrá ser esto un acto de misericordia si no han recibido todavía la marca del anticristo para salvarse la marca de la bestia y se podrán salvar o de lo contrario Dios estará diciéndole a las personas aunque no quisiste creer en mí aún así le pongo límite a mi juicio para decirte que a pesar de tu desprecio siempre te amé y siempre te amaré y eso realmente toca mi corazón porque encontrarnos con la misericordia de Dios en medio de los juicios nos habla de un Dios que no ama destruir a su creación sino que por el contrario ama redimirla y el hecho de que no pueda ser redimida toda la raza humana no es porque Dios no lo quiera es porque los hombres no lo quieren porque los seres humanos no lo quieren nunca Dios será el responsable siempre va a ser nuestra voluntad dice en versículo 7 del capítulo 9 el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra y aquí entra una descripción interesante prestenle atención un momentito porque nos está describiendo a una langosta que se menciona aquí muy diferente al concepto que nosotros tenemos de langosta entonces tiene que tiene que Juan estar usando la palabra langosta porque tiene cierto parecido con ese animal del mar pero probablemente sea algo más y dice el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra se lo compara con caballos que están a punto de salir a la carrera y para la guerra dice en la cabeza tenían como coronas de oro comienza a hablar acerca si él las describe como una corona de oro es como que había algo color oro parecía una corona sobre la cabeza de lo que estaba viendo dice sus caras eran como caras humanas veía varios rostros y veía como rostros humanos que se estaban mirando en ese animal él llama langosta dice tenían cabellos como cabello de mujer sus dientes eran como leones tenían corazas como corazas de hierro y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Napoleón permítanme describirles lo que yo logro ver en esta descripción que nosotros acabamos de leer logro logro ver cómo se conectan figuras celestiales y figuras naturales aquí por un lado se nos está describiendo la figura grotesca horrible de demonios yo creo que eso es lo que primero vemos nosotros en esa descripción se nos está hablando de potestades demoníacas que tienen una apariencia horrible porque imagínense lucen como caballos para la carrera pero a la misma vez son como langostas tienen como coronas de oro pero rostros como de seres humanos cabello como de mujer dientes como de leones ustedes se imaginan corazas como corazas de hierro tenían ruido de alas que era como el estruendo de muchos carros y caballos corriendo para la batalla y colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas entonces la descripción que hace es dantesca es grotesca si esto describe a demonios como pareciera ser que en primer lugar lo que está haciendo son figuras horribles son figuras horribles pero además yo creo que también esta es la descripción que Juan hace de algo que ve natural es decir que mientras hay una dimensión espiritual en la que están operando unos demonios que salen del abismo que son como langostas y escorpiones en la tierra donde ellos replican estas langostas son en unas figuras que Juan no puede describirlas en su época recuerden recuerden por un momento estamos en presencia de un anciano de tal vez 90 años que vive en el siglo I que se le está mostrando el futuro y va a haber situaciones ocurriendo imagínense en el siglo XXI nosotros estamos tan avanzados y pensemos por un momento que el fin de los tiempos sea en nuestro siglo y sea en nuestra época si la tecnología está tan avanzada y la tecnología militar está tan avanzada imagínense a Juan viendo todo eso e intentando describirlo a su generación tiene que buscar puntos de comparación con la creación tiene que hablar de animales de parecidos para tratar de dar una idea de lo que él vio porque ni él mismo logra entender lo que está viendo yo creo esta es mi opinión Juan está viendo aquí armamentos sofisticados y sobre todo cuando dice al final del pasaje que en las cosas colas que eran como de escorpiones por la forma que tenían arqueada posiblemente también tenían aguijones y en esas colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses probablemente se esté refiriendo armamento militar inclusive ojivas nucleares y está hablando entonces de que aquí lo que se está describiendo es la participación de demonios orquestando un plan pero los seres humanos bajo la influencia de esos demonios haciéndose daño con armamento militar sofisticado con una tecnología altísima que Juan no comprende que ni tan siquiera en nuestra generación podemos imaginarnos algunos dicen pudiera ser un helicóptero por el sonido de las alas pudiera ser un tipo de aviación militar que está habiendo no sé no sé tal vez lo sea tal vez no lo sea pero yo creo que estamos en presencia de un escritor del siglo primero viendo el futuro es posiblemente una generación como la nuestra si no es la nuestra viendo todo el adelanto tecnológico que existe hoy y no puede describirlo en el lenguaje de su época y trata de usar palabras y figuras que se parezcan para que sus lectores en su generación sus contemporáneos pudieran tener una idea pero nosotros hoy vivimos en una generación que se acerca al tiempo del fin y podemos entender espera un momentito Juan está diciendo todo esto pero lo más probable es que Juan esté viendo cosas que para nosotros ya son conocidas y estamos familiarizadas y probablemente esté describiendo el poderío militar que tienen los hombres y lo que nos está diciendo aquí la palabra es cómo va a ser el mismo infierno el que va a encender los ánimos de los gobernantes y de los ejércitos del planeta para hacerle daño a la población mundial y para hacerle daño hacerse daño unos a otros pero estamos en presencia de un mundo y una humanidad que responde a los comandos del infierno y mira que curioso los demonios solo pueden hacer lo que Dios les permite hacer y los seres humanos por su parte van a estar actuando solamente en respuesta a las órdenes de los demonios que tragedia que tragedia que el mundo termine sirviendo a criaturas que se someten al creador que la humanidad y eso está ocurriendo hoy que haya gente bajo la influencia de los demonios sin entender que son simples criaturas que aunque operan en rebeldía aún así se detienen ante el comando de Dios ante la orden de Dios ante la voz de mando del Señor ¿cómo es posible de que el diablo haya cegado tanto los ojos espirituales de la humanidad como para que el mundo entonces responda a las órdenes del infierno y no a las órdenes de Dios eso habla de que las mentes como dice la Biblia están embotadas de que las conciencias están cauterizadas de que los corazones están duros como piedra de que no quieren ver a Dios y por eso nosotros necesitamos orar para que los ojos se abran y la gente pueda ver a Dios y convertirse al evangelio y no sean víctimas de esto que aquí se está describiendo y el versículo 12 del capítulo 9 con el cual vamos a cerrar en esta noche dice el primer ay pasó y aquí aún vienen dos ayes después de esto es decir que la quinta trompeta fue el primero de tres ay que la humanidad va a dar los últimos tres ay de la raza humana y es algo destructivo algo terrible que se menciona en toda la descripción que hemos leído hasta ahora pero falta por ver y lo vamos a ver el martes que viene si Dios nos lo permite falta por ver el sonido de las otras dos trompetas en el resto del capítulo 9 para ver lo que va a estar sucediendo entonces resumiendo y creo que el énfasis en la noche ha sido ver la interpretación pero asumir responsabilidad y mi resumen va en esa dirección también porque hoy estamos mirando este capítulo bueno queremos conocer lo que el apocalipsis dice acerca del futuro queremos ver la revelación de nuestro Dios con respecto a los tiempos finales amén pero con qué propósito con qué objetivo qué sentido tiene todo esto porque el Señor nos mostró y nos reveló nos dio por adelantado esta revelación no fue para asustarnos tampoco para darnos conocimiento así por si por darnoslo no el Señor nos reveló lo que va a acontecer en el futuro inclusive nuestro para que nosotros nos hagamos responsables de ser la iglesia que intercede y ser la iglesia que vive el evangelio y le prepara el camino al Señor para que el mundo y todo el que tenga oportunidad de salvarse lo pueda hacer eso es lo que nosotros nos deberíamos llenar llevar en la lectura del apocalipsis cada vez que hagamos una lectura individual o vengamos a un estudio como este Señor que tú quieres que yo haga con todo este conocimiento mucho más que propagarlo y sembrar miedo y que la gente que no conoce al Señor o se ría y se burle de lo que no entiende o se llene de miedo ante el entendimiento de los juicios Señor más bien dame conciencia de mi responsabilidad como un mensajero de Cristo como un anunciador de buenas noticias y decirle a las personas que Jesucristo tiene un plan eterno con sus vidas que Él tiene para ellos salvación porque mis hermanos aún cuando nos toque enfrentar lo que aquí se describe no lo vamos a vivir igual al resto ellos van a vivir una tragedia nosotros vamos a ser si estamos en ese momento histórico vamos a ser sellados vamos a ser marcados vamos a ser como nunca antes el Salmo 91 va a cobrar un valor y un significado para la iglesia recuerdan lo que dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía castillo mío mi Dios en quien confiaré y el Salmo sigue describiendo y se caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra es un Salmo profético es un Salmo que ha tenido cumplimiento a lo largo de todos los tiempos pero que tiene un cumplimiento específico para esa época para ese momento de la historia y el Señor nos está prometiendo van a vivir en mi abrigo van a ser cubiertos y yo no quiero que solamente ustedes y yo tengamos esa bendición yo quiero que muchas más personas se salven entonces les dejo con una carga de oración en esta noche si se desvelan y no pueden dormir durante la noche recuerden que el Espíritu Santo está confirmando y está diciéndole lo que les dijo Alex era mi palabra ora ora por tu familia reclámalos para Cristo reclama a tus padres reclama a tus hermanos reclama a tus parientes reclama reclama a tu familia a lo mejor el Señor te los trae en sueño anoche yo soñaba con muchos de mis primos y el Señor me despertó a las 3 y 14 de la madrugada y empecé a orar por mis primos paternos era como si yo estuviera visitando uno por uno y el Señor los ponía delante de mí y yo veía el dolor que había en sus corazones y a esa hora cuando me desperté con ese sueño entendí que el Señor me estaba pidiendo ora por ellos ora por su salvación empecé a orar por cada uno de los que vi en el sueño curiosamente algunas de mis primas que ya son salvas no estaban en el sueño simplemente los que no han conocido al Señor y a esos a los que Dios me llevaba entonces yo entendí que ayer el Señor me estaba diciendo debes interceder por ellos debes orar quiero salvarlos pero necesita alguien que se ponga a favor de ellos y se ponga en la brecha e interceda no importa que son las 3 y media de la mañana 3 y 14 en realidad y que te desveles no no importa que se altere tu sueño empieza a aclamar porque en este momento tal vez los demonios están batallando sus almas pero yo quiero traer salvación iglesia hermanos hagámonos responsables hagamos uso de la intercesión como ya no lo hacemos de orar de clamar de reclamar las almas hay muchas cosas personales que tenemos que pedir y son aceptables y el Señor quiere vernos orando por nuestras propias necesidades y peticiones personales pero también despierta nuestra alma a orar para que muchos sean librados de los juicios que aquí son descritos como el Señor lo va a hacer así que por un lado celebramos la victoria celebramos que Cristo está en nosotros celebramos que su marca está en nuestra frente que el cielo nos distingue que somos vistos desde el cielo por el Señor que Él sabe quienes somos que nos conoce y por eso y no solamente eso los demonios nos distinguen porque les dicen no pueden tocar a los que tienen mis sello ellos saben quiénes somos nosotros y van a echarse para atrás porque ven la marca del Hijo de Dios en nuestra frente pero por otro lado mientras celebramos esa victoria levantamos un clamor Padre en el nombre de Jesús salva nuestra familia salva nuestros parientes salva nuestros vecinos salva nuestras nuestras naciones salva nuestros amigos que hemos dejado de ver por tantos años salva las personas de nuestra ciudad salva la gente a los que amamos o inclusive a los que son desconocidos para nosotros queremos que muchos más tengan el sello de Dios en su frente alguien dice amen conmigo así que te dejo con esta carga en esta noche y con este entendimiento de por qué Dios nos revela cosas que son muy fuertes y tan difíciles de procesar pero solamente para activar nosotros el sentido de responsabilidad profética cuál es el sentido de responsabilidad profética no es andar por allí diciéndole a la gente que no conoce al Señor te voy a explicar el apocalipsis porque para ellos va a ser terror o burla el sentido de responsabilidad profética y el estar alerta como iglesia es me hago responsable de predicar a Jesucristo en él son benditas las naciones de la tierra él es el redentor yo necesito conocer el apocalipsis pero mi vecino inconverso mi pariente no creyente necesita conocer al Salvador yo necesito conocer la revelación para que me despierte a un avivamiento espiritual para orar por mi ciudad pero ellos necesitan no que les explique el apocalipsis necesitan que con la fuerza y el fuego que yo reciba del entendimiento de este libro yo salga a predicarles el evangelio y primero interceder por ellos con eso nos quedamos en esta noche quiero que oremos un momento quiero orar otra vez sobre la vida de cada uno de ustedes sobre mi propia vida sobre la iglesia que representamos sobre la iglesia de Cristo en las naciones y oramos que venga un verdadero avivamiento que el verdadero avivamiento sea un ardor y un fuego del Espíritu Santo por un celo por las almas por un deseo por la salvación de las vidas por gente que conozca al Señor y sea salvada oramos Padre en el nombre de Jesús clamamos por las naciones de la tierra y clamamos porque la iglesia en particular Señor tu pueblo Señor sea despertado seamos despertados por el Espíritu Santo a la necesidad urgente que hay Señor que existe de clamar de interceder de pedirte de rogarte que salves las vidas Señor y a que nos nos quemes con el fuego del evangelio para que el evangelio sea predicado a tiempo y fuera de tiempo cuando sea oportuno o cuando sea inoportuno pero Espíritu Santo llénanos de ardor llénanos de fuego llénanos de poder llénanos de pasión que entender las escrituras que conocer la profecía nos haga ser responsables Señor y creyentes maduros de interceder y de predicar el evangelio para que más personas puedan abrazar la fe ser marcados con la marca del cordero ser marcados con la marca de Jesucristo y que la sangre de Jesús los bañe los limpia los salve los redima y así Señor tú puedas distinguirlos como uno más en tu pueblo y los demonios también tengan que retroceder ante la marca de la salvación en la frente del que ha creído Padre hoy celebramos la victoria hoy celebramos la verdad de tu palabra expuesta la cual nos llena de un anhelo y una necesidad Señor de de clamar por la salvación de los que amamos y de las ciudades en las que nos encontramos y también Señor de predicar el evangelio siempre que tú nos des la oportunidad oro en el nombre de Jesús que así sea amén y amén entonces cerramos ahora